Saqueo subió a un árbol porque quería ver a Jesús y en ese encuentro con Jesús no fue simplemente un encuentro humano, no fue simplemente un verlo pasar, sino que tenía el corazón abierto para recibir lo que Jesús le pidiera, para recibir la invitación que Jesús le hiciera. Baja pronto porque hoy conviene que me hospede en tu casa. Saqueo hace promesas que después espero que cumpla, pero sin duda con la fuerza de Dios las puede cumplir. Ahora bien, hay un consejo que siempre se da en la iglesia católica y es la conveniencia de tener un director espiritual. A veces nos hacemos propósitos hermosos y buenos pero que después no cumplimos porque nos falta constancia, porque no sabemos cómo tal vez. Un director espiritual bueno te va a ayudar a acompañarte en ese camino para que lleves a cabo esos buenos propósitos. ¿Lo tienes tú? Pídeselo como un regalo a Dios y búscalo con fuerza. Soy el padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.